Belinda le contesta a Dana Paola por copiarle sus pecas. Hace algunos días, Dana Paola fue criticada en las redes por haber publicado una fotografía en su cuenta de Instagram, y es que la cantante y actriz lució unas cejas impecables y unas pecas que antes no tenía. Así que sus seguidores la tacharon de copiona, que quería ser igual que Belinda copiando sus cejas y hasta las pecas que tanto la caracterizan, y demás comentarios un poco ofensivos, algo que Dana Paola decidió no contestar. Incluso muchos dijeron que Belinda siempre ha sido una fuente de inspiración para muchas jóvenes, pero que era el colmo que hasta Dana Paola se copie y no tenga una identidad propia. Así que al ver los ataques de los que la cantante era víctima, Belinda decidió alzar la voz y dejó a todos con la boca abierta, pues en un mensaje a través de Twitter, Belinda la defendió y hasta dijo que se veía muy bonita. Su mensaje dice así, bueno no pasa nada, no la critiquen, se le ven bonitas. Así que Dana Paola no se quedó con las ganas de contestarle y le agradeció el cumplido escribiendo, jajaja, ay que linda, besos querida. Y de esta manera quedó claro que no existe ninguna rivalidad entre ellas. Y tú, ¿qué opinas sobre el comentario de Belinda? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y si te gustó esta nota regálanos un like, suscríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas ningún show de los famosos. Hasta la próxima.